¡Bienvenido a Constitución! 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 Ya entrando en calorcito Vamos a ponernos algo romántico Espero que les guste la siguiente canción Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contar Empiezo ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale Y llévate el tiempo libre? Y llévate el parámetro Pregúntale Que no ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo es él? Que no ¿Y qué dedica el tiempo libre? A qué dedica el tiempo libre? ¿Quién me ha robado todo? Esta canción es del gran señor Álvaro Torres si no me equivoco y la popularizó Alejandro Fernández con Cristina Aguilera y espero que les guste. Fue este ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventados, la aventura del amor, llegaste a mi vida y después te vi partir sin decir adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en mis labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor No hay nada más amargo saber que te perdí Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir sin decir adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No, 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 no Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Espero que les haya gustado amigos míos, hoy tengo ganas de ti el gran señor Álvaro Torres Y vamos a continuar Esta canción es del señor Emanuel, también seguimos por la beta romántica Espero que lo estén pasando bien Se llama Al final Al final Me dejas solo desangrando De llorar Sin primaveras en mis manos para dar La vida se me va Con tu querer Al final Al final Me cubres todo de angustiosa soledad Sin primaveras en mis manos para dar La vida se me va ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ya ves Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Y donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte Como un Cristo me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Saludos a mi gente bella Venga Y ya ves Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde estés Donde estés Solo te pido Que no vayas a olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Y al final Al final Algo del señor Emanuel Para todos ustedes Amigos míos Noche romántica Que rico Compartir recuerdos De Conti Yo estuve Por allá Veraneando Algunos Ayeres Y había una guitarra así Y en esa época Se hacían las fogatas Y nada más Voy a pescar la guitarrita Y voy a cantarle a ustedes Una canción Un pedacito de canción Espero que me Que me sigan Coreando un poquito Ahí en el En su casa Dice más o menos así Quizás no puedo arrancarte Nunca más Del amor que tú Tendrás sin duda Entre otoño y primavera Tal vez siquiera Tus padres Pensarán Visitar el próximo verano Es el lugar de alona llena Dice Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No puedo olvidar De mis besos Las promesas Que hubo allí Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no No puedo olvidarse Yo sé Que el año próximo Estarás Junto a mí Algo de la fogata Amigos míos Seguimos Seguimos recordando Algo del señor Ahora nos vamos a mover Un poquito más Algo del señor Rafael Para todos ustedes Venga Venga Abrochamos a hacer un Britney's Salud amigos Cuídense mucho Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir El mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca Ustedes ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida Sabrá Algo que no conoce Caminaré Caminaré Que se abrirán Que se abrirán Que se abrirán como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida Y al despertar ya vivir sabrá Algo que no conoce Oye como dice Oye como dice No Puedo servir la noche No, no, no Algo que no conoce Será, será Es historia ideal Ya nunca se olvida Podré reír Cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré Las tristezas y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar La noche sin rumbo ¿Cómo? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida Sabrá Algo que no conoce Ustedes a la casa Cantar ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Mi vida sabrá Algo que no conoce Oye No Puede ser mi gran noche No Algo que no conoce Venga Continuamos Respiremos amigos Continúa acá Soy Miguel Garcés Con mucho cariño Para todos ustedes Esta canción Es mi primer sencillo Es de mi autoría Se llama Perfecta Unión Espero que les guste No necesito Disimular Cuando te quiero Tomar Y amar Respiro suave En tu oído Eres arranca Un suspiro Tu cuerpo empieza a temblar Y yo te logro excitar Tú me deseas Como quiero En eso arranco el botón Y me broche del pantalón Y encuentro la posición No Y de esta perfecta unión Perfecta comunión Cada vez que entro Se me dice el cuero Cada vez que guimes Y me pides más Esta perfecta unión Perfecta comunión Cada vez que veo Tu mirada loca Eso me provoca Y te amo más En esto sigue este juego Ya no hay espacio al receno Oigo tu voz agitada Y hasta mojada la cama En esto sigue el temblor De nuestros cuerpos de amor Ya ni el aire nos alcanza Ahora viene el final Es imposible parar Volvemos juntos Al más allá No De esta perfecta unión Perfecta comunión Cada vez que entro Se me dice el cuerpo Cada vez que guimes Y me pides más De esta perfecta unión Perfecta comunión Cada vez que veo Tu mirada loca Eso me provoca Y te amo más Y te amo más 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 Perfecto Perfecto Ahora quiero mostrarles Mi segundo sencillo Está en YouTube también Se llama Cuando fuiste mía Una historia real Sé que nunca volveré A buscarte a buscarte y a tocar tu piel Aunque sufra cada amanecer Hoy lo sé Que mentiste sin piedad Me enseñaste solo en la mitad De tu vida y de tu caminar Y hoy lo sé Y hoy lo sé Que tu amor fue pura Como ardía Como pudo ser Que fuiste mía Cuando en otros brazos te dormías Yo juraba que era solo mío ese placer Que difícil de creer Que fuiste mía Cuando en otros brazos te dormías Y lloré noco de rabia una y otra vez Que difícil de creer Cuando fuiste mía Y tengo que reconocer Que sin ti no sé cómo volver A sentir la magia del placer Otra vez Que tu amor fue pura Cobardía Como pudo ser Que fuiste mía Cuando en otros brazos te dormías Yo juraba que era solo mío ese placer Que difícil de creer Que fuiste mía Cuando en otros brazos te dormías Y lloré noco de rabia una y otra vez Que difícil de creer Que en un golpe me matas la ilusión Me quemas de poco a poco la pasión Me sangras de gota a gota el corazón Que fuiste mía Que fuiste mía Cuando en otros brazos te dormías Yo juraba que era solo mío ese placer Que era difícil de creer Que fuiste mía Cuando fuiste mía Cuando fuiste mía Cuando fuiste mía Y yo te creía Y yo te creía Ya basta de sufrimientos Basta de 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 estar romántico Vamos a poner un poquito de color a la cosa Venga mijo Oye Ya tú sabes Miguel Garcés Desde Parral Para Conti y el mundo Ya tú sabes Vamos a bailar un poco Muévelo Muévelo ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Mira la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Creo fuiste feliz De eso que queda en ti Creo fuiste feliz De eso que queda en ti ¿Cómo? Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente Nada más Oye Y dice Saca la gana hasta el pan Saca la gana hasta el pan Vamos a bailar Vamos a bailar Espera Dice Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y ahora, si estás en nuestro amor Y aquí regalándote flores Mira la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo Me brillabas tú Creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Oye Se fue Algo del señor Américo Amigos míos En tiempos de pandemia Tiempos difíciles Tiempos para poder Recapacitar Para poder unirnos más Agradecer las autoridades Que están haciendo Todo lo posible Para que nosotros podamos Volver luego A la nueva normalidad Nunca tiene que faltar La fe Diosito Y un color esperanza Verdad Y un color esperanza Ver tu gusto No sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Estás cansada De andar Y de andar Y caminar Girando siempre En un lugar No sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se fue Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Venga Chile Y es Mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse Dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida Cambia Y cambiará Y sentirás Que el alma duela Por cantar Una vez más Saber que se fue Dice Querer que se fue Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Que se fue Querer que se fue Quintarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón No hay más Poder brillar Que solo buscar Ver el sol Oye Amigos míos Muchísimas gracias Por todo Soy Miguel Garcés Y quiero Agradecerles el cariño Agradecerle a la Lucha Municipalidad De Constitución Por darnos este espacio A todos los artistas Espero que se siga multiplicando Gracias por todo Dios los bendiga Tenga la esperanza Que esto pronto se va a acabar Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Y sabes que se puede Lo puedes intentar Quieres que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Quieres que se puede Quieres que se pueda Quieres que se pueda Quieres que se pueda Pintarse la cara Quieres que se pueda